Buenas tardes. Yo voy a explicar antes de todo qué es este instrumento que tengo en mis manos. Este instrumento se llama un citar, y como la señora dijo, se inventó en el siglo XII. Se está hecho por madera de teca, por una calabaza, por cuerdas de cobre y por huerto de camillo. Entonces este es un instrumento bastante complicado por ser tan antiguo. La primera raga que voy a tocar para ustedes se llama ral derbari. Derbari significa de la corte del rey, y está, estuvo inventado por el músico Mia Tansen que mencionó a la señora. Entonces, espero que, quiero que cierren los ojos cuando toco, y imagina como si fuese en la corte de el emperador más poderoso del mundo. ¿Y cuál sería la música que tocarían ustedes para una persona tan importante? Ahí viene. Ahí viene. Ral derbari. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video